Una vez más, un grupo de exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera en Tarapacá aparecen mencionados en una querella criminal por el delito de fraude al fisco. En esta oportunidad se trata de una empresa creada exprofeso para trabajar con la Seremía de Salud, adjudicándose más de 70 contratos de asignación directa por un monto total de 3.800 millones de pesos. Hemos presentado una querella criminal en contra de funcionarios de la Seremía de Salud de Tarapacá que durante el periodo de 2020 y 2022 eligieron adeo a una empresa objeto de beneficiarla con 77 órdenes de compra por un total de 3.800 millones de pesos para servicios de transporte. Entre las personas mencionadas en este nuevo hecho de corrupción aparece el ex Seremía de Salud Manuel Fernández y su encargado de adquisiciones. ¿Por qué hemos presentado la querella? Primero porque evidentemente el encargado de adquisiciones de la Seremía de Salud tenía un conflicto de interés con el dueño de la empresa adjudicada. Ambos eran miembros del directorio del Rotary Iquique y tenía pleno conocimiento y amistad en este caso con el dueño de la empresa. Y segundo porque no tenemos claridad de que los servicios hayan sido prestados o en muchos casos puede haber eventualmente un sobreprecio lo que configura el fraude al fisco. El diputado Matías Ramírez señala en la querella que la empresa no tenía bienes para cumplir de manera directa las obligaciones contraídas por lo que subcontrataron a la empresa Pampa y Mar la que tampoco registra movimientos con ningún otro servicio o empresa solo tuvo como único proveedor a la Subsecretaría de Salud Pública. Hemos puesto a disposición todos los antecedentes al Ministerio Público nos reuniremos también con el fiscal regional para hacer entrega material de estos antecedentes y esperamos que se avance de manera clara en un caso de corrupción nuevamente más en nuestra región de Tarapacá y que claramente apunta a los exfuncionarios del gobierno de Sartén Piñera. Entre los servicios prestados por la empresa cuestionada se encuentra un servicio de taxi de Iquique a Colchane por un valor de 3.300.000 pesos.